La Macrorrueda 90, desarrollada por ProColombia, será un espacio de negocios donde inversores internacionales conocerán los productos colombianos. Hasta el momento, 17 empresas nariñenses participan de este importante evento. La Cámara de Comercio de Pasto continúa realizando la invitación a empresas nariñenses con potencial de internacionalización a que se inscriban a la Macrorrueda 90. La Rueda 90 es el gran evento para la internacionalización, es el evento bandera que tiene ProColombia y el Ministerio de Comercio para poder sentar a nuestros vendedores nacionales con compradores internacionales en diferentes ruedas. Aquí se van a trabajar 5 mesas distribuidas en 2 ciudades. En Medellín tendremos desde el 28 al 29 de marzo, tendremos lo que es Sistema Moda y 4.0. Y desde el 30 de marzo y el 1 de abril tendremos lo que es agroindustrial, ciencias de la vida y metalmecánica. Esta Macrorrueda contará con la presencia de 3.000 inversionistas quienes buscarán invertir y exportar los productos colombianos. Hasta el momento tenemos una participación o inscritas 17 empresas pero buscamos que sean más y esta convocatoria va desde el 3 de diciembre hasta el 11 de febrero. ¿Qué estamos buscando con nuestros empresarios nariñenses? Que se inscriban lo antes posible. ¿Por qué? Porque cuando usted se inscribe, ProColombia empieza a ver sus productos y los empieza a relacionar a nivel mundial con todas las sedes que tiene y ya encuentra muchos más compradores el día de las ruedas de negocios. ¿Cuáles son los requisitos que las empresas tienen que tener para participar en esta Macrorrueda? Bueno, tener el potencial de exportación, trabajar y tener planes de trabajo con ProColombia y con Cámara de Comercio y lo más importante, tener como la disposición a trabajar en estas Macrorruedas. Los requisitos principales para las empresas son tener el potencial de exportación internacional, contar con planes de trabajo con ProColombia y Cámara de Comercio y la disponibilidad para trabajar en estas Macrorruedas.